Era con cuestiones graves, concretas y directas de la ciudadanía, del trabajo político, de lo que a Dios gracias hemos tenido oportunidad de servicio. Es de gente bien nacida, ser agradecida. Y todos los que estamos aquí, somos gente bien nacida por doble familia. La familia propia de la que tuvimos la oportunidad de nacer en ese esceno de calor, de valores, de principios, de servicios. Y la familia panista de acción nacional, que hoy nos hace ser diferentes a cualquier otra fuerza política. Saludos a todos nuestros compañeros legisladores, diputados, senadores. Pero principalmente saludo a ustedes, miembros activos, adherentes y ciudadanos, porque gracias a ustedes, hoy, todos los que estamos de este lado, tenemos la oportunidad de estar y servir como miembros de una diputación local o federal, como miembros del propio senado, de una alcaldía, de un abierto, de un gobierno. Quiero dar gracias a Dios, porque es el que nos ha dado bien y nos ha podido permitir estar aquí. Quiero darles gracias a mi esposa de nada, a mis hijos, Carlos, Fernando y Diego, que han estado conmigo en las buenas, en las malas, en las peores y en las mejores. Saludos también, y agradezco a mis padres, a mi abuela que se encuentra aquí, a mi suegra, a mis tuñados, a mis hijos y a mis hijos. Saludos también a mi equipo y a la gente que ha venido haciendo, porque ningún logro es de una sola persona, todos los logros siempre son de un equipo, de un conjunto. Muchísimas gracias por todo lo que se han entregado a mi equipo y a la gente que ha venido. Muchas gracias. Yo me eliminaré, dado que, y los invito desde ahora, mi informe central será en finales de noviembre, en el Zagualcoyo, en la zona oriente, en donde hay que ir a partir a más, en donde hay que ir a cambiar la historia, en donde hay que ir a buscar el nuevo corredor azul, en medio de un tan difícil corredor amarillo. Dos temas, todos los que concretamente los haré. Y no lo diré a cuentas públicas, sino lo diré a cuentas del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional del Estado de México logró más recursos a los municipios en diversos aspectos y ese es un triunfo que hoy tenemos que destacar. Y uno segundo, muy concreto, seguridad pública y justicia. Hoy tenemos en nuestras manos, en el Grupo Parlamentario de España, hacer ese pateamos histórico entre el viejo sistema de justicia y el nuevo que pronto tendremos que terminar de construir. Quiero concluir con una analogía que ojalá a propios y a extraños nos pueda hacer reflexionar. Y es la analogía del mejor pan. Para hacer el mejor pan, que sea comestible, que sirva de fuerza, se requiere de harina, se requiere de leche, se requiere de huevos. Muchos. Se requiere de marquilla con la serie en la reflexión y es una analogía muy clara porque es lo que muestran. Por sí solo, cada uno, cada uno de estos elementos para construir el mejor pan sirve para hacer muchas cosas, pero no sirve para transformar este mejor pan que solo lo puede lograr junto, unido, en una misma circunstancia. Y la analogía que hoy quiero invitarnos es a que construyamos el otro y mejor pan, el único pan sustento, vida, realidad de este país, México. somos el único partido aunque pareciera que a muchos de Acción Nacional se nos ha olvidado que puede respetar a México. Hoy nuestras banderas de dignidad de la persona, hoy nuestras banderas de bien común, hoy nuestras banderas de humanismo integral las pregonan lo mismo en Ciudad Caviota que las pregonan lo mismo de un extremo o del otro. Y Acción Nacional hoy tiene que valorar si pretende ser el mejor pan. Decía hoy este país estadounidense que hay gente que ve las cosas como son. Yo esto se lo escuché, lo reconozco de Don Lorenz de mi que le doy un agradecimiento. Hay gente que ve las cosas como son. Habemos otros que las vemos como nunca han sido y nos preguntamos por qué no. Y hoy la pregunta es ¿por qué no este mejor pan? ¿Por qué no este mejor México? ¿Por qué no una auténtica realidad que sólo los panistas podemos construir? Muchas gracias.